Hola, ¿qué tal, mi gente? Mi nombre es Elías Alexander Matos. Tengo 18 años de edad. Vengo de Santo Domingo Oeste. Participé en el concurso porque me considero fans de Alex Matos y me gustó mucho la canción. Te voy a declarar la guerra, mis cañones a apuntar. Creo que reúno las condiciones y tengo la capacidad suficiente para ser el próximo ganador. Si así lo quiere Dios y los miembros del jurado. Bye. Te voy a declarar la guerra. Coincidencias de la vida. Este participante se llama igual que la superestrella. Alex Matos también. Tu cuerpo es el lamento subversivo Inquieta mi existencia sin piedad Promueve movimientos en mi cuerpo Mi vida en pie de alerta siempre está Tu influencia no respeta mis fronteras Invades mis sentidos sin cesar Tu táctica estratégica me asalta Forzando mis defensas a luchar Dice Dice Me subierdes todo Saboteas mi tiempo Y mis pensamientos Haces estallar Asaltaste mi alma Asaltaste mi alma Y mis sentimientos Más llegó el momento Dejo otra ataca Te voy a declarar Te voy a declarar La guerra Mis cañones a apuntar Lo agresivo de tu pecho y del hijo Bueno participación de Alexander Matos Buena presentación Comenta esta participación El distinguido Harry Ramírez Bueno Bueno Eso es lo que Eso es lo que quería ver Eso Ese explote Total Seguridad Afinación Presencia en la voz Afinación Alguna cosita Pero es normal Porque estamos en una final Michael Te felicito hermano Eso es lo que hace falta Esa entrega total Muy bien Bueno a mi en un personal También me gustó La participación de él Se entregó en el escenario No había nervios Así que Muy bien Excelente Bueno Me han designado a mi Para yo decirle al país Quien fue el ganador El primer lugar de este concurso Atención El número uno Con un premio De cincuenta mil pesos Alexander Matos Ganador del concurso Alexander Matos Te voy a declarar la guerra Alexander Matos Se lleva El gran premio Aquí Rondando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Están veinte ahí Sigue sigue Veintiuno 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 Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 Y dos Treinta 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 Y cuatro Treinta Seis Treinta Y siete Treinta Y siete Treinta Y nueve Cuarenta Cuarenta Y uno Cuarenta Cuarenta Y tres Y cuatro Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y cuatro Y nueve Inquieta mi existencia sin piedad Promueve movimientos en mi cuerpo Mi vida en pie de alerta siempre está Cuando el Señor respeta mis fronteras Pades mis sentidos sin cesar Mi táctica estratégica me asalta Pensando mis defensas a luchear Resuvierdes todo Saboteas mi tiempo Y mis pensamientos Haces estallar Asaltaste mi alma Y mis sentimientos Más llegó el momento De contraatacar Te voy a declarar a la guerra Mis cañones a apuntar Lo agresivo de tu pecho Y belicoso cuerpo Voy a conquistar Te voy a declarar a la guerra Una guerra sin cuartel Y después de mil batallas Si pierdo hasta el alma Si pierdo hasta el alma Me rindo a tu pie Te voy a declarar a la guerra Y después de mil batallas Y después de mil batallas Te voy a declarar a la guerra Y después de mil batallas Te voy a declarar a la guerra Una guerra sin cuartel Y después de mil batallas Si pierdo hasta el alma Me rindo a tu piel Me rindo a tu piel Voy a dejar la guerra Una guerra sin cuartel Donde he sido esclavo y usted majestad Si pierdo, me rindo a tu piel Voy a dejar la guerra Pero no, no, no Que tú no me vas a saltar No me vas a ganar A quemar en tu juego ¡Ay! ¡Piroto! 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 Voy a declarar la guerra Tu táctica es un conflicto Y el veredicto es que he sido adicto a tu cuerpo Voy a anular ese hechizo Voy a declarar la guerra Te voy a derrotar, te voy a saltar La gana de este ciclo voy a ganar Momita, punto y final ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Se le bendiga!